Esta ciudad solía palpitar con energía. Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron o los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron los marginaron ni... Los criminalizaron. Y ahora son nuestros clientes. Nos hacemos llamar Runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad. El filo del espejo. Evitamos los problemas, la tensión y los polis no nos molestan. Los Runners vemos la ciudad de otra forma. Vemos el flujo. Los tejados son caminos. Y los conductos, posibilidades y vías de escape. El flujo nos hace seguir corriendo. Seguir con vida. El flujo. 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 Creo que está difícil. El flujo. El flujo. Los envían los mercancos. El flujo. El flujo. El flujo. ¿Dónde estás, Kate? ¿Dónde estás? Hola. Merck. ¿Sales? Conéctate y sígueme la pista. ¿Qué coño pasa, Merck? Algunos tienen revolucionados. No sé qué es, pero están muy alterados. Hola, Cell. ¿Tardaste mucho en despistarlos? No, esos polis son como tortugas. Pero hoy tenían el dedo un poco suelto. La muerte de Poe obtiene copadas las transmisiones. Ya hay más polis de lo normal. Debe de ser época de renovaciones. Ten cuidado ahí fuera, Cell. ¿Y por qué hay tanto revuelo? Nuestra chica ha robado pruebas de la escena de un crimen. Y ahora tiene detrás a todos los polis. ¿Son las pruebas que cogiste? Creo que es de un diario. El resto no estaba. Lo único elegible es Ícaro, creo. Y a lo más alto. Ícaro. ¿Ese no era el del mito griego? Sí. Su padre le hizo unas alas con plumas y cera. El chico se acercó demasiado al sol y... Adiós, alas. Adiós, Ícaro. Si alguien ha oído algo, ya sabes quién es, Faith. Ya. Sé que ya no es un runner, pero tiene contactos. No puedes evitarlo para siempre. ¿Apostamos? ¿A quién? A Jack Knight. ¿Lo ves? Sí. Se dirige a su coche. ¿Teniente Miller? Soy Faith, la hermana de Kate. Nunca mencionó a ninguna hermana. No solemos mencionarnos. Me pidió que lo buscaras y las cosas se ponían feas. La han detenido. Y tú no serás la sospechosa a la que vieron huir de la escena del crimen, ¿verdad? Pues verá. Es difícil recordarlo con un arma apuntándome. Sé lo que eres. Usted sabe que fue una trampa, ¿verdad? Yo sé que Kate no sería capaz de algo así. Pero mi capitán está haciendo preguntas difíciles. Y ni siquiera me dejan verla. ¿Qué sabe de algo llamado Ícaro? ¿Por qué? Lo mencionan aquí. Pop lo tenía en la mano. Creo que es de su diario. ¿Robaste pruebas? Kate es mi única familia. Los polis no duran mucho en la cárcel. Si la culpan de esto, será su sentencia de muerte. No te detendré. Se lo debo a Kate. Pero muchos lo intentarán. Y tampoco podré detenerlos. Será mejor que aprendas a correr. Es lo que mejor sé hacer. Recibí tu mensaje. Estoy investigando a Roe Barn. ¿Por qué? Es Travis Barfield, el jefe de seguridad de Pope. ¿Crees que él mató a Pope? Puede. Él le tendió la trampa a Kate. Quería que culparan a un poli. Y no estaba solo. Le hoy mencionaré el proyecto Ícaro. Barfield es peligroso, Faith. No conviene buscarse problemas con él. Le tendió una trampa a mi hermana. Lo siento, Faith. ¿Por qué? Por esto. No quiero que Kate pague por esto. Pero en nuestros distritos hay empresas privadas que dicen reforzar la seguridad, vigilándonos de cerca, a la espera de que metamos la pata. El único modo de que nos dejen en paz, a nosotros y a Kate, es que te entregue... A mí. Sí. A mí solo me importa Kate, y solo por ella. Voy a dejarle marchar. Pero si vuelve a apuntarme, lo mataré. Y ahora mismo, creo que le haría un favor a esta ciudad. ¿En qué estás pensando? En un asesino. ¿Ah, sí? Sí. El de Pope. Recibí un soplo sobre un encuentro en el centro comercial Niueden mañana. Voy a ir de visita. Joder, Faith. ¿Por qué haces esto? No es tu lucha. Por favor, ten cuidado. Cuando era pequeña, no apreciaba mucho la antigua ciudad. Mis padres sí. O al menos creían que valía la pena protegerla. Mis padres eran amigos de Pope. Organizaban protestas, presionaban al alcalde y nos llevaban a Kate y a mí a manifestaciones. Pero yo no comprendía el porqué. No lo entendía. Merck dice que tu madre murió. La mataron durante los motines del centro. Las protestas acabaron mal. Debió de ser duro. Después de eso, nos distanciamos. Mi padre nunca se perdonó. Y yo me fui de casa poco después. Supongo que tampoco lo perdoné. ¿Y entonces conociste a Merck? Me pilló entrando en su casa. ¿En serio? Eso nunca lo cuenta. Él se ofreció a entrenarme. Era una buena forma de salir de las calles, así que acepté. Y no hay mucho más que contar. Pero esto de ahora, Faith, es la forma más rápida de acabar muerta. Han involucrado a mi hermana, Cell. Y necesito limpiar su nombre. Se lo debo. Sobreviviré. Es lo que hacemos. Sobrevivir está sobrevalorado. Hay que vivir un poco. Oye, ¿quieres acompañarme mañana? No puedo. Trabajo con Drake. Dice que me estoy oxidando. Oye, tengo que irme. No importa. Podrían dispararme en cualquier momento. Así que vete. Faith. Cuídate. 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 Hola, preciosa. Qué agradable sorpresa. Con mi poder de convicción conseguí que Rowe Bar cantase. Habló de su cita con el asesino en el centro comercial. Y me lo agradeces, ¿verdad? Pero al llegar allí, adivino a quién me esperaba. Ni idea, Faith. Yo solo voy por los pretzels. Un montón de polis. Tú no sabrás por casualidad algo de eso, ¿verdad? ¡No, Faith! ¡Yo no fui! Además, si te quisiera muerta, ¿no crees que te habría matado en persona? Es cierto, un idiota como tú no habría podido... Vamos, no seas así. Rowe Barne está muerto. Estoy impresionado. Yo no fui. Hay que elegir bien las compañías. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Y aún así, aquí estamos. Pero voy a tener que poner fin a esta reunión, Faith. Tengo trabajo. Ya sabes cómo es esto. Intenta que no te maten. Merck. Merck, ya puedes dejar de fingir que no escuchabas. ¿Qué pasa? ¿Me buscas información sobre Pirandello Kruger Security? Claro. ¿Por qué te interesa? He visto el nombre varias veces. En el despacho de Rowe Bar. Y en algún otro lugar. En un logotipo. ¿Tienes algo? Lo normal. Alarmas, vallas, coches blindados, seguridad privada. Aseguran nuestro mundo, parece. ¿Dónde están? Tienen varias oficinas. Acaban de abrir una junto al puerto. Dame las coordenadas. Iré a echar un vistazo. Dame las coordenadas. ¿Crees que quieras? Dame las coordenadas. Dame las coordenadas. Dame las coordenadas. ¡Suscríbete al canal! Traté de advertirte. Lo siento. Tienes que aprender a pasar, Faye. Como hiciste con tu familia, ¿recuerdas? Los ranes están jodidos. Icaro es solo el principio. Y yo quiero vivir, Faye. No sobrevivir. ¿Por qué, Pou? Su campaña estaba empezando a ganar apoyos inesperados. Pero él se descuidó. Empezó a amenazar a la gente equivocada. Gente importante. Averiguó lo de Icaro y te encargaron matarle. ¿Era él o yo? Siento lo de Kay. No sabía que era tu hermana. No preguntes, Merck, ¿vale? He oído cuánto necesitaba, chiqui. Escucha. Crick dice que ya han juzgado a Kay. ¿Tan pronto? Es lo que tiene la justicia. Dexpress. La han declarado culpable, Faye. ¡Qué sorpresa! La trasladan a la prisión dentro de menos de una hora. Kate. 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 ¿Faye? Despacio. No puedo creer que hayas hecho todo esto. Me pareció que te lo debía, Kate. Toma esto. Es Merck, un amigo. Te sacará de aquí. Yo alejaré a los polis y luego me reuniré contigo, ¿vale? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Merck! No pude con todos. Tienen a Kate. Pero me cargué a algunos. ¿A dónde han ido? Les oí mencionar... el cristal. ¿La casa del alcalde? Sí. Joder, Merck. Deja que avise a un médico. Eso no va a pasar, Faye. Lo siento, Merck. Lo siento mucho. No, no te disculpes. Solo párales los pies. Sí, Merck. Te lo prometo. Gracias, Chiki. Gracias, group. Ya también. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.